¡Hueguita chapata y ahí se va la primerita! Dicen que mi negra ha vuelto después de un año a un tabaco Para alegrar esta fiesta, esta fiesta del carnaval Para alegrar esta fiesta, esta fiesta del carnaval Ahora sí que estoy contento, estoy con mi gusto jabal Porque ha llegado mi negra a patunar el carnaval Porque ha llegado mi negra a patunar el carnaval Hay que saberse alegrar, hay que saber cantar Tongo lunes y martes, los tres días del carnaval Tongo lunes y martes, los tres días del carnaval Tongo lunes y martes, los tres días del carnaval A ver, dicen que mi negra ha vuelto después de un año cabalo Para alegrar esta fiesta, esta fiesta del carnaval Para alegrar esta fiesta, esta fiesta del carnaval Ahora sí que estoy contento, estoy con mi gusto cabal Porque ha llegado mi negra pa' tunar el carnaval Porque ha llegado mi negra pa' tunar el carnaval Hay que saberse alegrar, hay que saber cantar Como un volum de sinarte, otro día del carnaval Como un volum de sinarte, otro día del carnaval Ay, da, 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 da Ay, da, 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 da Domingo, lunes y martes, los tres días del carnaval Unidad, unidad, semillas de libertad Unidad, unidad, muy pronto florecerá Unidad, unidad, semillas de libertad